Música Paramos en un barrio de la ciudad de Buenos Aires Vimos un gimnasio y lo que más me llamó la atención es que hay muchas motos Vamos a ver, ¿qué nos encontramos adentro? Si los que vienen a entrar vienen con su moto para tirar un poco más de facha Acompáñame, dale Música Bueno, entro al gimnasio, ya me entro un poquito en calor Me voy a sacar la campera, ¿no? A mostrar mi lomo, bien cuidado, por supuesto A ver qué pasa, a ver con qué me encuentro Ahora viene la primavera, empezás a cuidar tu cuerpo Obviamente, hay que estar a full para la primavera ¿Muchas horas de gimnasio metés? Sí, tengo tres horas de ensayo porque soy bailarina ¿Qué es lo que hay que hacer para marcar bien las piernas, un poco los glúteos? Todo ¿Todo hay que hacer? Todo, todo, todo te ayuda en algo, todo Todo, 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 todo Además de hacer las notas me hacen hacer gimnasia también ¿Tres de quince? ¿Tres de quince? Bueno, ya voy veinte esto, no doy más ¿Me convierto en Rocky Balboa? No, en Tyson I am Mike Tyson Seguime Juancito, seguime, a ver si No doy más, me vas a acordar mi época de futbolista, ya hace diez años Acá vemos a uno que tiene un lomazo, que está sentado como si fuera una barra de boliche Vamos a ver si vos mandes ese lomo y tanto tranquilo, viendo cómo entrenan todos los muchachos Vilo cómo entrenan los muchachos Con eso ya se infla solo Exactamente Sí, vimos muchas motos en la puerta, que fue algo que nos llamó la atención Por eso paramos a un gimnasio, en la onda en la noche nos encontramos de todo ¿Por qué tanta moto? ¿Voy viste en moto? Viene moto ¿En serio? Sí, sí Algo que me llamó la atención también, veo esta barra que quiere un agua ya urgente ¿Qué hay presos acá? Mirá Juancito ¿Qué es lo que pasa acá que anotan? La cruz Abandonos, vómitos y bueno, todos los pibes que no aguantan la clase ¿Cómo ves a mí para empezar a entrenar acá haciendo kit boxing? Una cruz más grandota ¿Una cruz más grandota para mí? Grandota, sí, sí, sí Si querés una rosa, hay una rosa ahí también ¿Por qué rosa? ¿Qué me ve? ¿Qué era de qué? Porque hay una rosa, porque hay una cruz rosa Bueno, estamos con Látigo Koshi aquí, que te sacamos el entrenamiento para hacerte unas preguntas Porque nos enteramos que estamos dateados que viniste en motocas, ¿verdad? Ni cerca, ni cerca Látigo Koshi Bueno, pero te pareces un poco ¿Viniste moto? Sí, vine en moto ¿Y por qué elegís la moto? Dijo la moto porque bueno, una cuestión económica sobre todo, una cuestión de mantenerla ¿Se gasta menos con la moto? Sí, gasta menos en nafta, en estacionamiento, en todo Una cuestión de tiempo, trabajé mucho tiempo en la moto ¿Y por qué te estás entrenando acá? ¿Para ponerte lindo? ¿Para ponerte en forma? ¿O para pelear? ¿Combatís? No, para estar en forma en ese tiempo ¿Solo en forma? Estoy viejo, como dice el profe Yo tengo un XTZ 250 ¿La tenés acá en la puerta? Llamás hasta en la puerta, un azul, si después la quieren ver Ah, después la vamos a ver, dale Una buena moto, para aquellos que estén decidiendo entre un Tornado y un XTZ Eh... Voto por el XTZ Las motos me gustan, mi familia es toda motoquera Este fin de año nos vamos a Machu Picchu ¿Con la moto? Mi hermano, yo, mi tío, todos en moto Así que si quieren seguir el viaje, pueden seguirlo Por supuesto lo vamos a hacer Y mirá lo que nos encontramos en la noche de Buenos Aires Esto es lo bueno y lo que me gusta a mí Porque parándote, encontrá de todo y con estas historias Que seguramente las vamos a mostrar en el programa Ojalá, ojalá que se pueda mostrar Salimos desde acá, de Capital, en enero Así que, si quieren verlo No estás para el chiste de Machu Picchu, ¿no? No Pasan la noche de Buenos Aires Acá vemos que llegan Más motociclistas para entrenar Se parece que es un gimnasio de motociclistas ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, vos En realidad la moto está armada en base a una película Harley Jason y Malboro Man Es un Harley 1340 Evolution Y bueno, yo traté de copiar lo que pude En base a lo que pude ¿La policía no te dice nada porque tiene un solo espejo? Y la BTB la tiene, así que la policía no dice nada Moto Café Solo por El Garage TV El Garage TV